Con la llegada del buen tiempo, nuestro organismo se mantiene expuesto a una mayor deshidratación. Además, nuestras impensas bajan considerablemente. Por ello, hay que beber mucha agua, porque así podremos evitar ciertos desmayos, insolaciones... El agua constituye del 50 al 90% de nuestro organismo. Y posee muchas propiedades, como el calcio, el magnesio, el sodio... El agua, además de mantenernos tan monas, hace que podamos evitar esta posible celulitis que es tan molesta. Debemos beber alrededor de 2 litros de agua al día. Y estar muy pendientes de nuestros niños y nuestros mayores, porque ellos son los que más sufren estos golpes de calor. Mis hijas disfrutan de una comida en este espléndido día de sol. Y acompañadas de una gran botella de Fon Natura. Fon Natura no solo es de confianza porque sea de mineralización débil, sino porque además nace en las cumbres de La Loja, en Granada. Y además mantiene la frescura del deshielo de las nieves. Y ahora, con este nuevo envase, es mucho más cómodo comprar Fon Natura. Pon Fon Natura en tu vida. No te arrepentirás. Fon Natura en tu vida. No te arrepentirás. En tu vida. No te arrepentirás. En tu vida. Gracias. Gracias.